de la orqueta favorece a Garabato así que estamos listos vea Juan Gaitán estoy encandilado estoy encandilado Juan Gaitán y Osorio quiero felicitarlo mi hermano yo me siento muy pero muy orgulloso el año pasado ustedes hicieron un evento y se burlaron algunos dijeron que este era el toldo de la gotera cuando se acuerdan y me alegro porque somos gente humilde trabajadora y sencilla pero echado para adelante ustedes por estar techado aquí no crean que esto costó fácil esto fue día y noche para esta gente noche tras noche soldando, techando plata no fue fácil para ellos y yo me siento desde acá muy 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 pero muy contento para que se le brinde un evento como este y de altura como este porque el año pasado fue una cantadera también muy bonita chan garcía armando isprua y de nuevo cantadera este año ya en los muchos eventos han dejado de hacer cantadera yo cuido baile fiesta y en todo estas cosas la gente dice que ya la cantadera no no paga pero bueno esta gente se han lucido con una cantadera de altura con Toñito Vázquez mi amigo Salomón Moreno acá y de verdad de verdad disfrútenlo muchachos disfruten muchachos sin problemas sin peleas vengan a disfrutar la fiesta no con problemas ni con peleas aquí de Baja Grande para el mundo venga Tito venga Tito venga Tito haga lo que quiera carajo